A ver, bueno, a ver, primero le voy a preguntar a Luis, obviamente, hombre de cambiemos, es... Hoy yo escuchaba un spot, hoy estaba en la radio y empezamos a repasar las diferentes... Claro, se cumple un año de que Mauricio Macri consiguió ser electo presidente, ¿no? Tenemos que encontrar algunos spots y había uno de ganancias que él mismo dice, no hace 10 años y no hace nada, que ningún trabajador, porque esta es la palabra que utilizaba, es cortito, dura 10 segundos, ningún trabajador, si él gobernaba la Argentina, iba a pagar impuestos a las ganancias. Digo, ¿qué les pasa que no les sale una en materia económica? No, no, tanto como que no sale ninguna en materia económica, no. Perdóname Luis, pero tengo que reconocer que sí les ha salido en materia política. La verdad que yo, cuando el gobierno empezó, yo pensé que iba a tener más resultados en materia... Tenemos un congreso que está funcionando, hace muchísimo, muchísimo tiempo que no teníamos un congreso que era partícipe y protagonista de las decisiones y de las modificaciones en las leyes. Esta es una ley que también tenemos que construir en el congreso con consenso, es decir, el Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley, hay convocada una sesión especial para este jueves a pedido de la oposición para tratar. Bueno, veremos, no sé si habrá número suficiente, como vos bien decías, para conseguir el número y poderla tratar. Si no, de acuerdo a nuestro criterio y nuestra posición, trataremos a partir del periodo extraordinario, pero que nosotros vamos a haber tratado la ley de ganancias antes de fin de año es un hecho. Está bien. Esto es muy importante. Pero Luis, no deberían haber, porque digo, me parece que tomar un tema tan importante y a lo que viene tan relegado, con reclamos de los sectores de trabajadores, decimos, convocamos ahora, lo tratamos en un... Digo, ¿merecería ya convocar a sesiones extraordinarias y tratar el tema, digamos, darle un debate un poco más amplio? Y si van a haber sesiones extraordinarias, y este es un tema de la convocatoria de las sesiones extraordinarias previstas por el Poder Ejecutivo, es decir, este es uno de los puntos. De modo tal que, yo diría además, que la modificación y la elevación del mínimo no imponible, que fue, digamos, ya hace un tiempo atrás y que tuvo un costo fiscal de aproximadamente 50 mil millones, no ha sido un tema menor. Es decir, acá tiene que haber un gradualismo entre lo ideal, que conceptualmente lo podemos plantear, podemos decir cuál es el diseño del impuesto a las ganancias que nos interesaría y nos gustaría a los argentinos tener, cuál es el más justo, cuál es el impuesto que debemos tener y en cuánto tiempo lo alcanzamos. Y yo creo que lo que estamos haciendo es alcanzar también el impuesto ideal y el impuesto más justo, porque el impuesto a la renta, el impuesto a los que más ganan, progresivamente es el impuesto más progresista. No el impuesto al consumo como el IVA, no el impuesto al consumo como los ingresos brutos en las provincias, estos son impuestos que son distorsivos, regresivos y que complican al consumo y a los que menos tienen. Yo entiendo y ahora me sumo y le voy a preguntar a Juan, porque lo que sostiene el Frente Renovador es que de acuerdo al proyecto, a lo que se ha conocido, el proyecto del oficialismo, lo que están haciendo es ampliando la base de gente que va a pagar más, más gente pagando impuestos, en un gobierno que prometió, como lo decía yo, porque vi el spot, que no se iba a pagar más impuestos a la ganancia por parte de los trabajadores. Me parece que ahí está la discusión. Sí, el problema principal pasa por el hecho de que esta es una promesa de campaña de todos los precandidatos a presidente en las pasos y los candidatos presidenciales. O sea que se ha generado en la sociedad una suerte de incertidumbre, una expectativa sobre qué iba a suceder. Y así como se tomaron rápidamente medidas económicas, de las cuales muchos nosotros hemos acompañado, porque entendíamos que era la responsabilidad nuestra, en el tema de ganancia no era algo que se podía postergar más. Yo creo que es algo que se tiene que resolver inmediatamente. Y no olvidarnos que no es el único impuesto que se cobra en la República Argentina. Es el primer paradigma. Segundo, tampoco olvidarnos el origen de ganancia. Ganancia es un impuesto directo, es un impuesto de las provincias originariamente, que excepcionalmente el gobierno nacional, porque así lo dice la constitución, lo puede establecer por tiempo determinado y cuando ciertas circunstancias de emergencia, así lo determina. Pero ganancia ha perdurado prácticamente por varias décadas. O sea que ese ya es un tema como para analizar de cara a futuro. En lo inmediato, en lo inmediato sí, tenemos que elevar la escala, porque no podemos estar pensando en elevar porcentajes por debajo de la inflación, en elevar porcentajes por debajo de las paritarias, porque se va justamente a ampliar la base de tributación de las personas que van a ser alcanzadas. Entonces, ese es un aspecto importantísimo. El otro elemento fundamental, tenemos que permitir que aquellos que pagan ganancias se puedan desgrabar, por ejemplo, con hijos discapacitados, como es el caso que nosotros hemos presentado. Por ejemplo, con el pago de alquiler. O sea, si yo estoy pagando ganancias y estoy alquilando porque tengo la vivienda única, que es la que puedo acceder, ¿por qué no voy a poder deducir de allí? O con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, cuando yo estoy pagando una hipoteca, también de una propiedad única, hoy solamente se pueden deducir los intereses de la cuota de que se esté pagando en la hipoteca, cuando se tendría que estar deduciendo todo, porque en definitiva, ahí no hay una ganancia. Y ahí viene el gran tema. Cuando nosotros cobramos un sueldo, cuando el argentino cobra un sueldo, ¿es una ganancia o una retribución digna por el trabajo que uno desarrolla? Dejame que le quiero preguntar a Néstor, pero son las 20, 31 minutos, hacemos los títulos y ya te escuchamos. ¿Cómo no? Chau.